Carlos González Penalba es un comunicador español que además de dedicarse a la militancia política es un importante teórico sobre las redes digitales. Experto en analizar y desmentir campañas de desinformación, manipulación mediática y fake news, accedió a brindarnos sus consideraciones en exclusiva para Confilo. Aunque no haya sido una directa, nadie es perfecto. El fenómeno de los videotestimonios en Internet y de los directos es un fenómeno relativamente reciente y que tiene tres pilares centrales que se van solapando consecutivamente. El abaratamiento de las conexiones móviles a Internet y de la infraestructura para realizarlas ya no son necesarios sets o costosas cámaras, con un celular es suficiente. Derivado de ello, la irrupción de una nueva generación de redes sociales como Instagram, Twitch, TikTok y tercero y no menos importante, el papel de la pandemia y el confinamiento. Durante la pandemia, plataformas como Twitch crecieron más de un 40% a nivel mundial en 2020 y TikTok sumó 104 millones de nuevos usuarios solo en enero del mismo año. Esta nueva generación de redes sociales con vídeos cortos, directos y que apelan a las emociones del espectador suponen un nuevo modelo de consumo de la información volátil, centrado en la simplificación, subjetivización y descontextualización del suceso y la anécdota. Y una producción ultra rápida, forzada por los modelos de monetización y algoritmos y caza del like de estas plataformas digitales. Estos formatos, con un impresionante nivel de penetración en las generaciones más jóvenes, junto con la difusión en redes de mensajería como WhatsApp o Telegram, de memes y otros contenidos digitales, son el eje mundial de las campañas de comunicación de la ultraderecha. Recientes estudios señalan que el uso de estos formatos para vehicular la publicidad negativa contra las instituciones públicas, campañas contra las vacunas, la salud pública o los datos de la COVID son un claro ejemplo, la incentivación sobre la población de emociones como el odio, la inseguridad, el enfado o las teorías de la conspiración, están detrás de hasta el 70% del uso político de estos formatos, frente a sólo un 20% de aquellos que tienen un carácter más racional y analítico. El mensaje del odio y enfado contra el prójimo y contra las instituciones públicas funcionan como una peste emocional por contagio. Estas estrategias de comunicación que usan la cercanía, la construcción de relaciones de identidad, podría ser yo o el vecino de la puerta de al lado, son fruto de la americanización general de la política que tiene como máximo exponente a Trump. Este año se reedita la Psicología de las masas del fascismo de Wilhelm Reich, un texto central para entender el nazismo y el fascismo en general, en el que la exaltación de las emociones, la simplificación del mensaje, tiene como objetivo hacer a la población responsable misma del movimiento que luego tome forma de partido fascista, y está en la palma de nuestras manos, susurrándonos al oído. Gracias.